El miedo te paraliza, el miedo te bloquea, el miedo te impulsa a reaccionar haciendo cosas que no son las que más te convienen. El miedo es una emoción y que como todas emociones pues requiere gestión. Lo que ocurre es que el miedo es lo que se está usando desde mucho tiempo y ahora sobre todo para que tú vayas a donde a quien le interesa pueda manipularte, pueda manejarte. ¿Por qué? Porque te vende una narrativa que igual no es la que tú comprarías si estuvieras en valor, en tranquilidad, en paz interior. Y porque además eso permite manejar muy bien a la población. Pero te voy a explicar muchas cosas sobre el miedo para que entiendas cómo manejarlo, para que sepas también que yo fui un gran miedoso y que sigo teniendo muchos miedos. Y cómo los manejo yo para sentir esa capacidad de poder enfrentarme a cualquier cosa, el valor que creí hace mucho tiempo que yo no tenía. Te voy a contar mis secretos para que entiendas lo que puedes hacer y te voy a agarrar de cosas sobre el miedo que no conoces seguramente y que te van a sorprender. Hasta ahora, nos vemos en un segundo. Quiero sentir, quiero abrazar, quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón, resplandecer una y otra vez. Quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad. Bueno, pues ya estamos aquí y vamos a hablar un poquito del miedo. Ya sé que no apetece porque apetece más hablar de cosas guays, ¿no? Pero es que es muy guay aprender a gestionar el miedo porque la cantidad de cosas que tú bloqueas en tu vida, que tú impides que ocurran en tu vida, tienen que ver con el miedo que tienes. Hay gente que dice que no tiene miedo. Bueno, ponlos a bañarse en agua helada durante tres minutos y vas a ver cómo tiemblan. O sea, al final, todo el mundo tiene miedos. No todos los miedos son tan visibles como hacer así. Hay miedos que tienen que ver con, bueno, con el miedo al compromiso, por ejemplo, con el miedo a tener hijos, con el miedo a ser rico, con el miedo a que te desprecien, con el miedo a no ser aceptado socialmente, con el miedo a ser aceptado socialmente. O sea, es que hay miedos para, vamos, para repartir. Hay catálogo de miedos indefinido, ¿no? Pero quiero que sepáis algo del miedo que es muy importante. Mirad, el miedo es lo que usaban los, lo que llamamos chamanes hoy en día. En realidad, brujos, chamanes son de Siberia, ¿no? Hombres, mujeres, medicina. Bueno, lo que se llama chamán, la vieja escuela ha usado el miedo mucho, mucho, para mover tu punto de encaje. El punto de encaje es el lugar en donde tú estás percibiendo la realidad, en donde estás tú conectado con tu realidad. Ahora, si te mueve el punto de encaje, es decir, si tú percibes otra cosa que lo que percibes habitualmente, de repente, muchas de las cosas que no eran posibles pueden serlo, porque te he movido el punto de encaje. Es decir, es como cuando de repente uno despierta, ha sido una persona como muy vulgar y normal, y de repente despierta, porque le da un clac, ¿no?, espiritual o lo que sea, y de repente lo ve todo de otra manera, ¿no? Entonces, todo lo que no era posible, es posible ahora, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Entonces, esos chamanes y chamanas, mi maestro era de esa vieja escuela, usaban el miedo para mover tu punto de encaje. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en miedo, cedes el poder. Tienes tanto miedo que cedes el poder, y al ceder el poder, yo puedo actuar sobre ti. Claro, si quieres actúas un chaman que te quiere beneficiar, pues bueno, se justifica, ¿no? Porque el chaman piensa, a ver, si yo tengo que hacer eso desde el amor, me tiro aquí cinco años. Pero como yo lo meta en miedo, en percepción de miedo, y le muevo el punto de encaje hasta el lugar en donde yo puedo entrar, porque me da su poder, o me da el poder para entrar, yo podré mover el resorte para ayudarlo. El miedo lo que hace es que tú percibas como real todo aquello que igual no es real. Y por tanto, yo puedo entrarte una información para ayudarte. Pero normalmente, y por eso está cambiando todo esto, los que hacen todas estas cosas, bueno, yo me dedico a esto, yo reprogramo el subconsciente, es mi tema. Lo hago desde el arte, desde un lugar suave, es lo mismo. Lo que pasa es que el chamanismo usa lo que tiene a mano, son ramas, troncos, cocos, bueno, lo que sea, es igual, cascabeles, escenificaciones de la selva o del entorno donde están, o del desierto, etc., o del lugar, con lo que tenían. Hoy en día se puede hacer de forma muy sofisticada. De hecho, cuando alimentan nuestros miedos, lo hacen de forma sofisticada. Está muy estudiado y se hace desde los medios de comunicación y todo lo que es el potencial de los audiovisuales, por ejemplo. Entonces, yo me considero con David Leighton chamanes modernos, o sea, contemporáneos. Nosotros no necesitamos decir que somos chamanes ni que movemos... No, no, nosotros lo que hacemos es trabajar con el arte para movilizar tu subconsciente, para crear primados positivos, no negativos, que es lo que crea Hollywood. Es decir, te crean la sensación de peligro constante, la sensación de que todo es inseguro, como en los telediarios, de que siempre hay una amenaza, una detrás de la otra, y nunca puedes estar en estado de tranquilidad. ¿Qué ocurre? Eso crea un estrés constante. El estrés es el síntoma de las mayores patologías que pueda sufrir el ser humano. Eso está comprobado y demostrado. Entonces, un animal, y eso es un poco lo que demostró también Hammer en la nueva medicina germánica, que luego desarrolló un poquito la biodescritificación, etc., tiene que ver con que un animal siente estrés, corre, se protege y cuando ya está bien, vuelve a donde estaba, no hay problema. Pero nosotros no, nosotros ya estamos pensando si vuelve a pasar, ¿qué hago? Y eso crea un estrés constante. Ese estrés constante destruye tu organismo, destruye tu psiquismo y destruye todo lo que hay por delante de ti, incluso relaciones, incluso todo, tu vida entera. Así que mirad qué importante es el miedo, porque el miedo es un movilizador. Cuando tengo miedo, me muevo, me activo, y además cedo mi poder, si no lo manejo yo. Entonces, cuando yo manejaba el poder de mi vida, me daba cuenta de que no es que no tuviera miedo, sino que ese miedo era una oportunidad para moverme a donde yo podía crear lo que quería. Por ejemplo, tengo miedo a la pobreza. Bueno, pues voy a ser rico. Entonces me pongo a estudiar, me pongo a estudiar metafísica, me pongo a estudiar a los millonarios para intentar no ser pobre nunca. Bueno, no es un miedo que me esté limitando, es un miedo que me está expandiendo. O sea, la emoción, no hay ninguna que sea mala, solo es qué hacemos con ellas. Entonces, no es que no dejes de tener miedo, es que cuando tengas miedo sabrás qué hacer y cómo aprovechar el miedo. Esto es lo primero, ¿vale? Como hacen los chamanes, ¿no? Yo te meto en miedo para poder entrar a ti y ayudarte, porque tú vas a aceptar lo que yo te diga porque me darás el poder porque estarás aterrado. Y como yo sé lo que hay que hacer, confiarás en mí, yo te haré ver una parte de la realidad que tú no captas, el cuerpo se va a enterar que es la clave, el cuerpo, el cuerpo, el subconsciente, la mente subconsciente, y entonces, ¡plac! Bien, como os digo, yo creo que hoy en día se está tratando de hacer más desde el amor, hay que tener más paciencia, pero claro, se trata de que uno se abra por sí mismo, no que vaya corriendo todo el día, porque ya nos alimentan demasiado el miedo y quizá no hace falta si no es que es un tema de emergencia, ¿no? Un poquito la psicomagia es eso, ¿no? O sea, si estás en vida o muerte, oye, lánzate a hacer cualquier locura que te rompa el patrón, porque si rompes el patrón cambias el punto de encaje, cambias la forma de percibir la realidad y automáticamente puedes crear una realidad diferente y nueva. Fijaos que nos movemos por emociones de placer y dolor, buscamos el placer y evitamos el dolor, pero muchas veces se asocia mal. O sea, asocio placer a todo es una mierda, no sé qué hacer, voy a buscarme placer comiéndome azúcar, tres pizzas, mirando Netflix toda la tarde, bueno, claro, y luego se crea la culpa, el juicio, tendría que haber estado haciendo esto y no lo he hecho, no tengo voluntad, soy una mierda, papá, te vas bajando, encima te vas metiendo mierda en el cuerpo, claro, ¿es placer o es dolor realmente? Es placer a corto plazo, pero a largo plazo es dolor. Y luego el dolor, a veces no es dolor, o sea, levantarme cada mañana, hacer mis ejercicios, lucharme con agua fría, es dolor para mi cuerpo, es puf, ¿no? Pero es placer para mi alma, porque eso permite que yo luego esté como tengo que estar y entonces mi cuerpo dice, ostras, pues estoy bien, claro, has hecho todo aquello. Entonces, esto se asocia como quiere, ¿vale? Esto va como va, cada uno tiene sus asociaciones, pero normalmente confundimos mucho porque no entendemos, no tenemos visión a largo plazo. Entonces, volviendo al miedo, el tema del miedo es que si los chamanes lo usan para mover nuestra percepción y podernos ayudar, o lo han usado mucho tiempo, aunque tenga efectos colaterales después, en algunos puntos, pero bueno, nos ayuda, ¿no? En ese punto en que debemos que hacer un movimiento. Y lo han usado porque les damos el poder, claro, ¿qué no hacen los magos negros? Que manejan un poquito todo, se me pegó el micro aquí. Los magos negros que lo que hacen es precisamente, como conocen esto, es que te van a meter en miedo todo el tiempo para que primero estés en estrés y segundo, te puedan colar cualquier cosa y tú te la compres. Fijaos lo que ha pasado en los últimos años. ¿Qué ha pasado cuando ha habido miedo? Si no queda un rollo papel de váter en los supermercados, la gente, pues eso, ya habéis visto que tengo que contar. No quiero que me corten el vídeo, me lo censuren, ¿no? ¿Qué hacemos ante el miedo? Corremos a buscar papás y mamás que nos resuelvan el problema. Y entonces, el que crea el problema te ofrece la solución, es cómo los manejan como ratas de laboratorio. Pero tú puedes decidir que no te alimente ese miedo hasta el punto en donde cedes el poder, puedes decidir tomar tu miedo y agarrarlo y aprender de él y decir, no, a partir de ahora yo me voy a encargar de mi dinero, de mi salud, de mi vida, de mis relaciones, de todo. No voy a ceder el poder ante nada. Cuando tenga miedo voy a recurrir a mis propios recursos, los que yo creo para estar en valor y sano. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tienes que crear recursos para cuando venga el momento del miedo. El miedo no se enfrenta peleando contra él porque se hace más grande. Parece que te enfrentas pero va viniendo cada vez más grande, más grande y se lo chupa al cuerpo y tampoco se enfrenta haciendo ver que no existe, mirando a otro lado. El miedo se lo toma como maestro. Hay una canción que creamos David Leiton y un servidor, Maestro del amor, en donde, bueno, hacíamos una pieza musical en donde te invitábamos a bailar, a ver el miedo como un maestro, un maestro que te conecta con el amor. Tengo tanto miedo que voy a conectar con mi posibilidad, con mi poder de amar y voy a entender que ese miedo me ayuda a algo. Si tengo miedo de fallarle a mi amigo, bueno, pues entonces voy a estar más atento para que no le falle. Cuidado con eso también, con complacer a los demás, has de dártelo a ti primero. ¿Qué pasa con el miedo? ¿Qué hacemos con el miedo? Pues creamos dudas. ¿Qué es la duda? La duda es miedo. Mucha gente cree que no tiene miedo, que bueno, ahora estoy bien o no tengo tanto miedo. Tengo miedo, pero bueno, lo voy manejando. No, no. Toda la duda, toda la duda que tú tienes en tu vida, cada vez que tienes dudas tienes miedo. La duda es lo que crea el miedo para no avanzar ni retroceder. No puedo ir para atrás, pero tampoco puedo ir para adelante. Tengo miedo a las circunstancias, a las... a que no se cumpla lo que yo espero. Tengo miedo a fallar, tengo miedo al error, tengo miedo a ser juzgado, tengo miedo a lo que sea, a perder una fidelidad y entonces lo que hago es me detengo. No puedo volver para atrás, pero tampoco puedo volver para adelante. Entonces me detengo en la duda y esa duda me detiene años. No sé qué vino a hacer al mundo, no sé qué pinto aquí, no sé cuál es mi sitio en el mundo, cuando encuentre lo que tal haré tal, cuando tenga tal haré tal, cuando logre tal haré tal. Es decir, todo eso es duda creando un universo que no va a ninguna parte. Creando un movimiento de ahora aquí, ahora aquí. Mirad, haced esto, si creéis, ponedme en comentarios si estáis haciendo esto. ¿Estáis haciendo esto? Hacedlo un rato. Esto es la duda. No avanzo, o sea, voy a avanzar, pero no, retrocedo. No, pero avanzo. No, pero retrocedo. No, pero avanzo. No, pero retrocedo. No, pero avanzo. Bueno, espera, todavía no. Bueno, sí, espera. No, no, todavía no. Es lo que pasa a mí en la ducha, cuando entro a la ducha y me pongo el agua caliente y en teoría son dos minutos de agua caliente y dos de fría. Bueno, los dos minutos de agua caliente se alargan a veces a ocho porque dices tú, hostia, un minuto más, va, el agua fría, un minuto más. Y hay un momento en que dices, basta, se acabó el juego, aquí mando yo, paz, y pones la fría de golpe y a tomar por saco. Ese es el momento de la acción. El miedo a la consecuencia se detiene cuando tú tienes fe y entiendes lo que haces. Entonces, para enfrentar un miedo hace falta fe y entender lo que estoy haciendo. Yo no puedo tener fe en la vida si no confío en la vida, si no entiendo a la vida, si no entiendo qué está pasando y quién soy yo. El principal gran miedo es el miedo a la muerte, el miedo a morir. El miedo a no ser aceptado socialmente es miedo a la muerte. Luego está el miedo de verdad a la muerte, ¿no? A dejar de existir. ¿Qué tiene que ver con dejar de existir para mis padres cuando era niño y no me miraban? Por eso creé a un ego, para que me miraran y me aceptaran. Es lo que creí yo, ¿vale? Es lo que creí yo. Entonces, el miedo a la muerte es lo que hay debajo de todo esto. Entonces, si yo tengo fe, no fe fanática, porque la fe fanática el problema que tienes es que sí, te da un valor, pero luego eres un fanático que barre con todo lo que no está de acuerdo con lo que tú piensas. No, me refiero a una fe y un conocimiento de cómo funcionan las cosas. Por eso hablo siempre de entender los principios fundamentales de cómo funciona la creación, de cómo funcionamos nosotros, de qué es el universo realmente más allá de lo que te han contado. Porque si entiendes que esto es un avatar y que tú has venido aquí a jugar un videojuego y que tú eres una conciencia poderosísima y que tú no mueres nunca realmente, lo que muere es una parte de ti que has creído ser que no eres, que encima esta sociedad es una ficción jurídica, que es tu DNI, que es falsa completamente. Si todo eso entiendes que no eres tú y es un personaje, te da igual. Si eso consigues bajarlo al cuerpo, a ver, te da igual del todo nunca, pero un poquito más sí. Tienes más valentía porque eres más consciente de muchas cosas. Entonces, por eso es la fe tan necesaria para lograr grandes cosas. Si no tenemos fe en nosotros ni en la vida, ¿qué quieres lograr? Eres pasto de los tiburones. Pero es fundamental primero alimentar el conocimiento que te permita sentir, no solamente comprender, sino sentir en el cuerpo, que todo eso es mucho más de lo que te han contado y por tanto tú puedes poner fe en la vida. Cuando te entregas a la vida y tienes fe en la vida y en todo lo que te trae, entendiendo que todo es una oportunidad para expandirte, para aprender, para mejorar, el miedo se va transformando en otra cosa. Eso es muy importante. pero necesitas la comprensión, sin comprensión es fe fanática, es fe ciega y eso crea mucha destrucción, ya lo habéis visto en la historia de la humanidad que nos han contado por lo menos hasta donde sabemos pues esto ha sido así. Así que es importante entender que así se afronta el miedo. Lo primero es la duda es miedo y por tanto creo un movimiento de inmovilidad. Aparentemente me muevo pero no me estoy moviendo. Repito algo que no me lleva a ningún lado y parece que me muevo pero yo no me muevo porque no me lleva a ningún lado pero yo hago ver que sí. Fantaseo con que sí pero hago lo de siempre que es lo que me encierra un lugar en donde yo no quiero resolver. El ego es eso, el ego trata de hacer algo que no quiere hacer. El ego es quiero conquistar a esta mujer pero en el fondo no la quiero. Entonces yo hago como que la conquisto y esta vez sí pero no porque claro entonces otra. No, no, es que no quieres. Te crees que quieres pero no quieres. El ego dice que quiere una cosa que no quiere nunca. El ego quiere hacer ver que la quiere. Y cuando la tiene quiere otra cosa. ¿Por qué? Porque no quería eso. Entonces el ego no es tu enemigo lo tienes que subir al barco pero es el que te confunde pero también te permite ver qué te pasa. Entiende qué patrón está pillando te entenderás en dónde tienes el miedo. En dónde te atrapa el miedo. Entonces ese miedo en lugar de alimentarlo enfréntalo. Pero en lugar de hacerlo de forma contrafóbica no, míralo a la cara y dile ah maestro estás aquí. Maestra estás aquí. Guay. Lo que yo tengo miedo realmente es de empoderarme y de no fallar cuando lo haga y de no quedar en evidencia y tengo miedo al juicio y tengo miedo a que le diga al mundo y tengo miedo a mi familia y tengo miedo a tantas cosas. Y cuando enfrentas eso que es muy duro porque es la realidad de lo que tú estás viviendo corporalmente es cuando puedes hacer algo y entonces empiezas a tomar acciones lo que llamamos micro rituales para crear valor. para ir pudiendo en donde habitualmente no puedes de forma pequeña. Pues más fácil en pequeño que en grande y entonces cuando vas pudiendo vas creando un nuevo yo. Ese nuevo yo enfrenta el miedo. Lo tiene. Yo he sido muy miedoso y lo sigo siendo. Tengo muchos miedos pero no dejo que esos miedos me arrastren a donde no me conviene. No os puedo contar algunas cosas aquí porque estoy inabierto en YouTube y esto aparte del juicio de la gente más kamikaze y más insensible que eso me preocupa poco ahora mismo. Es por todo por la censura del vídeo porque si hablo de temas de salud o según qué temas se puede censurar este vídeo si digo según qué cosas. Así que no lo diré pero podéis imaginaros puede sobrar milagros desde aquí cuando enfrentas el miedo desde esa conciencia de que eres tú mismo bloqueándote porque tienes miedo a las consecuencias tienes miedo a algo que tú mismo fabricas automáticamente empiezas a alimentar lo que te conviene para poder enfrentar eso y encima sentirte bien haciéndolo. No hace falta ponerse a prueba todo el tiempo es una cuestión de cada uno de cada una. Ahora yo os digo que si no hacéis esto y vais dejando que os tomen el terreno a través del miedo que os van metiendo por todos lados apagar las teles dejad de escuchar las porquerías que os cuenta todo el mundo y dad valor a la gente que realmente tenga esta vibración para que puedas ir integrando un tipo de pensamiento de conocimiento y de forma de ser y de sentir que te ayude a confiar en la vida porque si no parece que la vida te agrede la vida te quiere mal y tienes que convertirte en un ser meta-humano para poder sobrevivir no es verdad y nos engañan mucho porque el miedo hace que nos lleven de un lado para otro de hecho nos arman tantos miedos que cuando no miras aquí miras allá y nunca puedes mirar aquí dentro y cuando te vas aquí dentro te vas a esconder nada más porque eso es tan horrible que yo no quiero ni estar ahí pues me escondo aquí dentro y déjame en paz el mundo que me deje en paz pero el mundo está aquí contigo eres el mundo entonces no se trata de escapar se trata de de conectar con lo más alto de ti con esa vibración tan alta y bajarla a lo a lo denso si os interesa todo esto mañana os haré un vídeo hablando sobre cómo hacer alquimia en el mundo denso es decir cómo usar la alta vibración para manejar la baja vibración y entenderéis muchas cosas que no se cuentan habitualmente eso es la base de la alquimia realmente mañana os prometo que os hago ese vídeo porque lo voy a grabar ahora mismo y así ya tendré dos ¿vale? porque tengo mucho trabajo y así aprovecho y hago otro vídeo pero hoy creo que ha sido suficiente espero y deseo que os haya servido y recordad el miedo no es un problema el problema es que hago con él y si yo cedo el poder porque tengo miedo me van a manipular si me voy a poner un chamán para hacer un trabajo determinado bueno mira vale no es lo ideal pero vale pero si yo empiezo a dejar el miedo en manos de otros mal asunto ¿no? porque entonces me salvarán la vida y bueno y con mejor o pegó intención me llevarán a su terreno no al mío no me empodero nunca entonces yo no dejo el poder a nadie ni a un abogado ni a un gestor ni a un médico ni a nadie yo me encargo de mis cosas y si necesito ayuda busco asesores y trato de que sean asesores que vibren lo que yo vibro y que tengan mi forma abierta de pensar y ver la vida porque yo no voy a ceder mi poder aunque sea un ratito a alguien que no vibre lo que yo vibro porque entonces como no es afín me baja a un lugar de miedo porque la gente incluso los especialistas tienen miedo y sobre todo no dejo que este mundo este mundo ficticio y falso que me está metiendo por todos lados y que me está dirigiendo a crear una realidad que no es la mía me cuente como tiene que ser la realidad y como son las cosas y lo peligroso que es todo lo peligroso que es todo eso destruye tu sistema inmunológico lo baja tu sistema energético tus posibilidades y tu capacidad creativa y tus memorias entonces ante cualquier agresión y cualquier miedo poder ahí tienes la terapia punto cero empieza una formación en abril brutal recordad que tenéis el siente diferente en Broseleyton acaba la oferta el 28 el 29 ya vale 180 euros alaba de 99 practicáis aprendéis a bailar además ahora se pueden descargar los audios o sea herramientas tenéis tenéis también la formación de arte ritual en mi web arte ritual.com la astrogera formativa y sobre todo el talot intuitivo que te enseña a intuir a conectarte porque si no te conectas o sea todo lo que ofrezco yo al final ya lo sabéis son herramientas que yo uso y por eso las ofrezco son inversiones que tú puedes decidir tomar si no tienes estos vídeos diarios te doy muchísimo conocimiento muchísimo compartir que te puede usar servir perdón no usar te puede servir para usar y mejorar tu vida al fin y al cabo todos somos maestros igual no necesitas nada de lo que yo te ofrezco más que te recuerde quién eres está bien también nos vemos mañana venga os hago ese vídeo que este ha sido muy largo chao quiero sentir quiero abrazar quiero soltar el miedo a ser a respirar mi corazón resplandecer una y otra vez quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad no necesitas nada Gracias.